¡Hola a todos! Hoy preparamos un fabuloso roscón de reyes sin gluten en la panificadora. Los ingredientes que vamos a necesitar son harina panificable sin gluten, almidón de maíz, pre-fermento para masas dulces, mantequilla, azúcar, leche, agua de azahar, huevos, levadura fresca, psyllium, goma xantana, la ralladura de la piel de una naranja y para adornarlo, azúcar perlado y frutas confitadas. Empezamos por preparar el pre-fermento con 40 gramos de harina, 30 ml de leche, media cucharadita de café de levadura seca y una cucharada de azúcar. Echamos la levadura seca en la leche y removemos hasta que se disuelva. El pre-fermento lo prepararemos, si es posible, la noche anterior al día que preparemos el roscón. Cuando ya se ha disuelto la levadura, pasamos la mezcla a un bol. Ponemos una cucharada de azúcar, lo disolvemos y añadimos la harina. Removemos bien hasta obtener una mezcla homogénea y sin grumos y lo dejaremos bien tapado con papel film dentro del horno apagado, unas 12 horas. Yo lo dejo toda la noche. Al día siguiente ya podemos ponernos manos a la obra. Ponemos 150 ml de leche en un vaso. Desmigamos 25 gramos de levadura fresca en la leche y mezclamos bien para disolverla. Si utilizas levadura seca deberás poner 8 o 10 gramos. Ya lo podemos echar en la cubeta de la panificadora. Ponemos 2 huevos enteros y el tercero lo reservamos para pintar el roscón antes de hornear. Añadimos una cucharada de agua de azar, 80 gramos de azúcar, la raspadura de la piel de una naranja, el prefermento que preparamos la noche anterior y la harina que la tamizamos junto con la maicena, el psyllium y la goma xantana. Recuerda que como trabajamos con harina sin gluten, el psyllium le da elasticidad a nuestra masa y la goma xantana mejora su consistencia. Pasamos todo esto a la cubeta y ya podemos introducir la cubeta en la panificadora. Seleccionamos el programa de amasado, que en mi panificadora es el número 9 y dejamos que se vayan mezclando todos los ingredientes ayudando con una espátula a que no se quede la harina pegada en los costados de la cubeta. Cuando ya estén bien mezclados todos los ingredientes, iremos añadiendo la mantequilla que está cortada en cubitos y la he puesto unos segundos en el microondas para que tenga una textura blanda. La añadimos poco a poco para que se vaya integrando bien con el resto de los ingredientes y cuando ya tenemos todos los ingredientes bien mezclados, dejaremos amasar 3 tandas de 10 minutos con un tiempo de reposo de 20 minutos entre cada tanda. Aprovecha este momento para suscribirte a mi canal y activar la campanita. ¡Muchísimas gracias! Te aconsejo preparar el roscón el mismo día que lo vayas a comer porque la masa de brioche de un día para otro se seca mucho y no lo vas a disfrutar igual. Después del último amasado, ponemos la masa en un bol que previamente habremos engrasado con un poco de aceite y dejaremos reposar de nuevo, bien tapado con papel film y en un lugar cálido y sin corrientes de aire hasta que doble el volumen una hora aproximadamente. Como ves, es una masa pegajosa porque al ser sin gluten necesita más hidratación. Cuando la masa ya ha fermentado, nos untamos con aceite las manos, la superficie donde la vayamos a pasar, en este caso el papel de horno y también el rodillo. Estiramos un poco la masa y ahora la enrollamos formando un rollito. Si quieres poner dentro mazapán, ahora sería el momento y enrollaríamos con el mazapán dentro. Estiramos un poco el rollo de masa hasta poder formar el roscón teniendo en cuenta que el hueco interior tiene que ser amplio porque con el último fermentado la masa crecerá y quedará menos espacio en el centro. En este momento, con el roscón ya formado, escondemos el rey y el haba por debajo. Lo pasamos a la bandeja del horno, lo pintamos con el huevo que teníamos reservado lo decoramos con las frutas confitadas y he puesto ciruela, naranja y cerezas. Lo tapamos muy bien tapado con papel film y lo volvemos a dejar que fermente por unas dos o tres horas más. Pasado este tiempo, acabamos de decorar con azúcar perlado que tenía ya preparado. Aquí te dejo el enlace para que sepas cómo lo tienes que preparar. Y ya podemos hornear con el horno precalentado a 200 grados con una bandeja con agua abajo durante 15 o 20 minutos hasta que lo veas doradito. Así de bonito ha quedado nuestro roscón de reyes sin gluten con un aroma y un sabor anaranjado riquísimo. Y ahora que ya está frío corta un trocito para que veas cómo ha quedado por dentro. Esponjoso y riquísimo. Si te ha gustado esta receta por favor déjame un like, compártela y suscríbete a mi canal. Activa la campanita para no perderte ninguna de mis recetas y quédate viendo más recetas que te dejo por aquí. ¡Feliz Día de Reyes! ¡Y hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal!